vamos a seguir transmitiendo hice un receso voy a seguir transmitiendo te guste o no te guste voy a seguir 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 vamos a seguir transmitiendo no me interesa 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 rebelión para mi patria rebelión, rebelión desobediencia civil desobediencia civil para mi patria rebelión para Cuba para todos los cubanos rebelión ya Viva Cuba Libre un saludo para mi pared voy a informar Ricardo Dominguez saludos hermanos sí, claro rebelión para Cuba libertad es lo que hace falta unión rebelión libertad unión rebelión libertad por favor hermanos compartan esto para que la gente en Cuba puedan ver un pedacito de la libertad esto va a ser una bella de noche a terminar de trenes oye 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 Aquí se coge el tren. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy interesante. Es hora de unirnos los cubanos, venezolanos, nicaragüenses. Es hora de unirnos. Bueno. Un saludo y, como siempre, rebelión para Cuba ya. Rebelión. Desobediencia civil. Gracias por ver el video.